Ostras, Majito no me importaría volver a verlo, eh. Me gustaría mucho volver a ver a Majito. Al final sí apuntaron a la cabeza. Pero, los protas de los mangas no aprenden. Le cortas la cabeza a un villano y luego tienes que ir a apuñalarlo más. Con la espada ahí, le pinchas los ojos, la boca, la nariz, ahí esencial, que no quede nada, tío. El cerebro, el puto cerebro. Yuta, ve y pínchale el cerebro. Cómete el cerebro. Esencia, joder. No, no. No saben rematar. ¿Qué opinas de la gente que solo le importó la aparición de Yuta y que Takaba les chupó un huevo? Shonen. Shonen, por eso esa gente nunca entenderá mis problemas con Jujutsu Kaisen. Porque es gente a la que solo le importa la acción. Pero que no Majito fue usado en la técnica que usó contra Yuki en su pelea. No me acuerdo si lo usó ahí. Vale, eso es gente que solo le importa la acción y por eso le gusta Jujutsu cuando se pone... Cuando Jujutsu se pone modo autista, pelea, 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 dicen God. Vale, yo pues ya busco algo más. Yo busco conocer a los personajes y ver interacciones entre ellos y saber que me den algo que haga que me importe lo que les sucede. Entonces he quedado contento con estos capítulos porque me han mejorado muchísimo a Kenyaku y me han enriquecido a Takaba. Los monólogos japoneses no me dan risa, perdón Darkrai. No es que te tenga que dar risa. Tienes que apreciar el momento de Kenyaku disfrutando con Takaba. Para eso es todo ese monólogo. Me encanta como Jujutsu maneja el tema de la soledad y aquí con Takaba salió perfecto. La soledad de Jujutsu que siempre afecta a los más fuertes y aquí tuvo una perspectiva diferente. Afectando a alguien que estaba solo en su humor. Alguien que nunca pudo reírse con los demás. Alguien que tenía un humor demasiado específico y que no era capaz de conectar con los otros cómicos. Y finalmente pudo encontrar a alguien que le siguió el juego. Pudo encontrar a alguien con el que ya no estar solo. Y eso es absolutamente precioso. O sea, temáticamente esto es como el Gojo vs. Sukuna, pero bueno. Al menos temáticamente. Está bien chingón. ¿Te cagaste de risa cuando te enteraste que le cortaron la cabeza a Kenyaku justo un día después de tuitearlo? Sí, sí. Sí, sí. Justo digo que me empieza a gustar. Porque es verdad que Kenyaku cada vez me gusta más. Aunque ojalá saber un poco más de sus intenciones. Pero bueno. La personalidad cada vez la veo más definida y eso está bien. Y justo digo eso y sale este capítulo. Entonces es locurote. Ahora sí aceptas que Jujutsu es mucho mejor que Chinsaumid. No, porque la parte 1 de Chinsaumid se papea a todo lo que ha demostrado Jujutsu Kaisen hasta ahora. Pero te puedo conceder que a día de hoy me interesa más lo que está pasando en Jujutsu que lo que está pasando en la parte 2 de Chinsaumid. Después de todo ese es el mensaje de JJK, ya que el abuelo de Itadori le dijo a este que no muriera solo o no. Sí. Sí, sí. Yo te concedo eso. A día de hoy me interesa más lo que pasa en Jujutsu que lo que pasa en la parte 2 de Chinsaumid. Porque lo que pasa en Jujutsu sirve para ver si Jujutsu se pone bueno. Mientras que lo que pasa en Chinsaumid solo sirve para destruir Chinsaumid. Yo sí espero que Kenyaku sea el villano final de Jujutsu Kaisen. Yo también. Entonces, bueno. Se acaba de terminar la pelea más interesante de Jujutsu. Y sí. Es interesante lo de cómo Jujutsu toca el tema de la soledad. Como yo lo dijo antes el que mencionó lo del abuelo. Vale. Y por eso siempre se habla de la soledad del más fuerte y tal. Pero aquí fue la soledad del más gracioso. O puede que del menos. ¿No? Pero. Ok. Suficiente Jujutsu Kaisen para mí hoy. Vale. Tenemos cierta prisa. Yo creo que ya le hemos dedicado tiempo. Vale. Me voy contento con Jujutsu. Posible candidato a capítulo de la semana. La verdad. Gracias. Gracias. Gracias.